Gracias por invitarme. Exacto. Bueno, primero quiero empezar diciendo que el vídeo que se ha mostrado es, como usted bien ha dicho, del 2013, entonces han habido cambios tanto del equipo docente como de papás de familia, como de niños quizás, pero la línea sigue siendo la misma y los valores por los que se rige, cristianos, siguen siendo los mismos, como son el respeto, la honradez, la responsabilidad, solidaridad. Y bueno, primero destacar un poco los aspectos que se diferencian de otros colegios que se mantienen en el 2013, como es el horario que hemos dicho desde 8 de la mañana que ingresan los niños en sus clases hasta las 4 y media de la tarde. Eso quiere decir que se está pendiente del niño todas esas horas, casi todas las horas del día. Para ello contamos con una movilidad que va desde las 7 de la mañana de puerta a puerta, recogiendo a los niños en sus casas. La puerta a la puerta de la casa y lo llevaba a la puerta a la casa y lo llevaba a la puerta a la casa. Exacto, exacto. Ese es de puerta a puerta. Exacto, ese es el significado de puerta a puerta para que así no haya ningún problema y los papás puedan estar bien tranquilos. A su vez se le contamos con alimentación, que se les da dos alimentaciones, damos mucha importancia al tema de la alimentación. Una primera es a media mañana, a las 9 y media de la mañana se les da un refrigerio con un sándwich, un jugo, después un pequeño descanso y luego al mediodía un almuerzo completo. Todo asesorado por un nutricionista que nos ha hecho un menú balanceado y elaborado por un chef, un cualificado. Bueno, ya, entonces las tareas se hacen en el salón, ya, de lunes a viernes. O sea, no hay tareas para la casa. No, de lunes a viernes el niño en la casa es para descansar y estar con su familia. Sábado, domingo. Sábado, domingo un poquito de tareas se le hace porque el papá y la mamá también están implicados básicamente en lo que es la educación de su hijo. Pero de lunes a viernes se hace en el salón, puesto que ayuda a la socialización entre los niños y a la vez el apoyo del tutor, que puede ver así donde hay más dificultad en el niño, que el niño necesita de repente más refuerzo, así se puede ayudar. Bueno, ya. Entonces, lo que decía usted del por qué se llama peruano europeo. No, 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 porque la directora se europea también. Exacto, soy de España, Barcelona. No, entonces el componente europeo no solo viene por ahí. Ah, bueno, no, aparte de eso, nosotros, bueno, lo que nos regimos un poco por el sistema educativo finlandés, puesto que es el que está primerito en educación. Y pasándonos siempre en la cultura yacuchana, teniendo los valores de la sociedad yacuchana, y manteniendo lo del sistema educativo de aquí, puesto que hay cosas buenas también, positivas, añadimos, fusionamos con aquellos aspectos del sistema educativo europeo que creemos adecuados a incorporar y positivos. Entre ellos está la educación, pasa de ser una educación tradicional, una educación más moderna, donde, por ejemplo, la figura del profesorado cambia, es una figura más cercana al niño, donde el niño posee más lideraje, más participación. El profesorado está en una continua formación permanente, hacemos un trabajo en equipo, donde todo el equipo docente, director, todos seguimos una misma línea, un mismo objetivo, evaluamos constantemente para que eso sea así. Y la metodología, es una metodología donde el niño experimenta, a través de la experimentación, a través de la aplicación de los conocimientos, llega a un aprendizaje significativo, que es el válido, digamos, para poder seguir formando y motivarlo, y que se divierta también a la vez que aprende. Claro, que no sea una cosa en la que todos, bueno, podemos ir de alguna manera, con ganas, el día lunes, pero estamos todos esperando que sea viernes. Sea viernes, exacto. Pues intentamos que el niño también disfrute, ¿no?, porque es bonito aprender, entonces, que disfrute de esos momentos, de sus compañeros, de sus profesores, que tenga un espacio, hay unas amplias, son 40.000 metros cuadrados de terreno, hay muchas áreas verdes, espacios para hacer actividades como bioguerto, hacemos danza, hacemos baile, canto, y muchas actividades al exterior, no todas en el salón. Claro, y bueno, pues de repente sería bueno que los padres hagan algo así como una visita de campo para conocer cuál es la realidad. Perfecto, perfecto, eso estamos siempre abiertos, además, trabajamos también con las familias, estamos abiertos totalmente a su opinión, sus objeciones que se tendrán en cuenta, y hay totalmente transparencia, ¿de acuerdo?, o sea, es un trabajo con la familia también, que se hará a los fines de semana, se harán procesos con los papás, actividades dentro del colegio. Ahora, cualquier ciudadano que ve el programa, te escucha hablar, y dice, peruano, europeo, podrá decir, ¿y eso será inalcanzable? Nada es inalcanzable, nada es inalcanzable cuando está, el proyecto tiene muchas potencialidades, contamos con las necesidades, la metodología, el docente preparado, una directora con muchas ganas de trabajar y un entorno totalmente adecuado. Exacto. Bueno, y un clima que en realidad tiene que permitir, como tú decías, que el niño aprenda, gozando, disfrutando, cosa que en realidad no lo hemos podido lograr todavía, ¿no? Pero en el momento que lo logremos, eso será una gran victoria para todos. Una de las cosas buenas, como tenemos inicial, primaria y secundaria, es que podemos ver desde los inicios hasta que salgan esos niños. Entonces, es un proceso, lógicamente es un proceso, y podremos evaluar a los niños durante todo ese proceso y ver los resultados que salgan. Ahora, ¿se podría decir cuánto cuesta todo eso? Ya, la pensión que ocupa todo mensual es de 590 soles al mes, ocupando movilidad, alimentación, pensión, y en caso de que sean dos niños se hace descuento, en caso de que haya problema se habla con promotoría, siempre se puede ajustar la cosa. Ahora, ¿esta es una institución educativa que se autosostiene o tiene algún apoyo de alguna manera que hace que los costos también puedan bajar un poco? De momento nos autosostenemos, como ves, un proyecto que lleva poquito, entonces hay que apostar por él para que poco a poco podamos avanzar y así podamos ajustarse las cosas. Se podrán ir ajustando conforme vayamos creciendo como institución. Bueno, y un gran reto en una ciudad como Ayacucho, ¿no?, donde hay muchas diferencias en el tema educativo, ¿no? Podemos encontrar una institución educativa que prácticamente no tiene, salvo un maestro, que bueno, pues, cuánto de preparación tendrá hasta la experiencia que ustedes están mostrando, ¿no? Exacto. Y además que, reafirmo otra vez, que es una formación permanente, permanente, conforme la sociedad va cambiando, nosotros también tenemos que ir, nuestra formación tiene que ir en aumento siempre, siempre. Claro, y ahora se están empezando a experimentar nuevamente un sistema escolar dividido por las mañanas, por las tardes, y que en realidad ustedes lo hacen, pero ya teniendo a los niños íntegramente casi todo el día. Todo el día, exacto, exacto. Ahora los padres como que empiezan a respirar también, ¿no?, y no tienen a los niños y cómo se hace que los niños o los padres participen en esto. Para los fines de semana plantearemos actividades para que los papás puedan asistir, podamos hacer actividades conjuntas, paseos, charlas, sería perfecto con los papás. Bueno, Patricia, muchas gracias por haber venido al programa, visitaremos nuevamente el colegio. Estoy todos invitados, y tanto. Bueno, pues, y los padres de familia, esperamos que vean y soliciten ir, conocer cuáles son esos 40.000 metros, ¿no? Instalaciones nuevas, salones grandes, con poco número de niños, cuando se puede hacer una atención mucho más personal. ¿Se puede decir que ustedes tienen competencia acá en Ayacucho, o no? Bueno, de momento, internacional, peruano, europeo, es el que hay, es este, apostamos por este. Bueno, Patricia, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.